Muy buenos días, tengan todos ustedes, compañeros, comunidad estudiantil, profesores y personal administrativo. Tenemos el honor de estar nuevamente con ustedes para dar inicio al doceavo ciclo de conferencias de Ingeniería Civil, Materiales de Construcción e Innovación que Trasciende. Bienvenidos sean todos ustedes a este evento. En nombre de nuestros compañeros organizadores, agradecemos todo el apoyo brindado, el tiempo y la atención. Cabe recordar que este doceavo ciclo de conferencias es un evento magno para todos los alumnos de Ingeniería Civil. Es muy grande la emoción que se vive por llegar al décimo semestre y ser parte de este tan importante evento. Se nos presentó este gran reto de migrar por completo a lo digital. A pesar de estar viviendo en tiempos difíciles, tuvimos que mostrarnos resilientes, ya que la resiliencia es la capacidad que nos permite anteponernos ante las adversidades. Y sin duda alguna, gracias a su apoyo, este evento arrasará con todas sus expectativas. Queremos ser recordados como la generación que supo anteponerse las dificultades, que puso acción para llevar a cabo este gran evento y que dejamos huella. Así es la historia, con pequeñas acciones que ponen en alto el nombre de la carrera de Ingeniería Civil. Campus Cerraga Salvatierra. 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 Bien, regresamos con la capitana de equipo, Elizabeth. A ver, nos dicen que… No, perdónanos, José Carlos. ¿Algunas palabras, maestra? Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Con el gusto de recordar nuestra primera edición virtual del onceavo ciclo de conferencias de ingeniería civil, reconocemos y felicitamos el trabajo de nuestros compañeros. Personalmente agradecemos a la doctora Silvia y a la maestra Marcela por todo el tiempo, la dedicación y el esmero que dedicaron a este gran evento y que han dedicado siempre a los ponentes y talleristas. Gracias por hacer este evento posible. Con esto, tenemos el gusto de presentar al nuevo comité de organización del doceavo ciclo de conferencias de ingeniería civil. Gracias a todos aquellos compañeros, hoy hacemos la presentación del doceavo ciclo de conferencias de ingeniería civil. El cual continuará siendo de calidad, poniendo en alto el nombre de los alumnos de la carrera de ingeniería civil. Campus Celaya y Salvatierra Doceavo ciclo de conferencias de ingeniería civil 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al doceavo siglo de conferencias de medias unidas, materiales de construcción, innovación que trasciende. Gracias por ver el video. Antes de comenzar, el comité organizador expresa su maldito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos el gusto de presentarles a Juan Alberto Ponce Galindo, secretario de Infraestructura, Conectividad y Movilidad SICOM del Gobierno del Estado. Es ingeniero civil con especialidad en economía de la construcción por la Universidad de Guanajuato. Maestría en alta dirección en la Universidad Iberoamericana de León. Cuenta con las certificaciones en administración de proyectos en base a la metodología PMI y administración de la construcción por el tecnológico de Monterrey. También certificación internacional en limpio de la construcción por el Instituto mexicano de ingeniería de costos, además de diversos diplomados y seminarios en tránsito y transporte, diseño de carreteras, evaluación de proyectos y administración. Actualmente labora en la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad en el Estado de Guanajuato como subsecretario de Infraestructura Vial, teniendo a su cargo la planeación, ejecución y conservación de la infraestructura carretera y sus puentes en el Estado. Sin más preámbulos, le damos la palabra al ingeniero Ponce, quien nos compartirá su experiencia con la conferencia Nuevas Tendencias en el sector de la Construcción. Muchas gracias, Paulina. Muy buenos días a todos y a todas las presentes a esta conferencia de Nuevas Tendencias en el Sector Construcción en el marco del 12º Ciencias de Ingeniería Civil organizado por el campus Celaya Salvatierra de la Universidad de Guanajuato. Primero que nada, quiero agradecer especialmente a la doctora María Silvia Tobán Muñiz y a la maestra Marcela Telles por la invitación nuevamente a este ciclo de conferencias. Bueno, vamos a iniciar. Primero que nada, quiero compartirles unas cifras poco alentadoras de un estudio que realizó la empresa McKenzie sobre la digitalización por sectores e industrias, donde desgraciadamente podemos apreciar que la industria de la construcción es la segunda más atrasada en la adopción de la tecnología. Esto solamente por abajo o por arriba, perdón, la agricultura y la caza, ¿no? Curiosamente las dos primeras actividades humanas. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de cuáles son estas nuevas tendencias en el sector construcción. Hace algunos años la construcción modular se veía algo inferior a la construcción tradicional. Sin embargo, esto ha cambiado con el paso de los años. Hoy en día el sistema modular no solamente puede cumplir con los mismos estándares de los métodos de construcción tradicionales, sino que puede superarlos de muchas maneras. ¿Cómo? Pues un menor presupuesto, tiempo de ejecución, flexibilidad, sostenibilidad. ¿Por qué hablo de sostenibilidad? Porque al trabajar con elementos prefabricados se puede reducir la emisión de CO2, se puede tener un mejor control de los residuos que se generan en una construcción de estar haciendo los elementos in situ, esto al momento de realizar dichos elementos desde fábrica, ¿no? Bueno, en el 2003, fíjense que aproximadamente solamente el 2% de las edificaciones eran prefabricadas en México, más o menos por esos años estaba culminando mis estudios de licenciatura en Ingeniería Civil. Pero ahora les puedo comentar que en la actualidad esta cifra se ha incrementado hasta llegar a un 40%. El año anterior, como todos sabemos, inició una terrible pandemia debido al brote de coronavirus. Sin embargo, como decía Einstein, las crisis traen progreso. Y China sorprendió al mundo en enero de 2020 al construir un hospital con una capacidad para mil pacientes en tan solo 10 días a las afuerzas de Guam. Y esto, sin duda, fue un gran trabajo de logística en la construcción que no podría haberse llevado a cabo sin haber considerado prefabricados. Pero en México también empezamos con ello. En mayo de 2020, CEMETS propuso un proyecto elaborado en BIM para la construcción de hospitales. Esto con elementos prefabricados. Incluso utilizaban concreto antibacterial que permitiera acelerar el proceso constructivo y la puesta en marcha. Y lo lograban en 15 días. Comentaban y construyeron seis hospitales en tan solo en esos tiempos en varios estados, ¿no? Chihuahua, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Sinaloa y Zacatecas. Bueno, esto da un precedente. Indudablemente, la construcción modular en hospitales va a seguir en aumento en los próximos años debido a los cortos tiempos que hay en la entrega, al bajo impacto ambiental, a la reducción de los costos y, pues, obviamente, la adaptación a la tecnología y la sostenibilidad. Esta es una de las primeras tendencias que les quería comentar. Los edificios prefabricados. Otra de las nuevas tendencias internacionales en el sector construcción son el uso de estas impresoras 3D, impresoras 3D gigantes que están siendo utilizadas también en el sector construcción y en específico en la parte de vivienda. ¿Cómo trabaja esta impresora? Va construyendo por capas las casas con una mezcla especial de concreto. Obviamente, este concreto, para que soporte los esfuerzos de atención, va reforzado con fibras. En México ya empezó a aplicarse. En Tabasco, en el 2018, se empezaron a construir algunas casas de interés social. ¿Qué ventajas tiene que estas impresoras 3D pueden trabajar incluso, dependiendo de las dimensiones de las casas, hasta dos al mismo tiempo? Pero para poder lograr esto, ¿qué se requiere? Se requiere un trabajo colaborativo, no solamente entre ingenieros civiles, sino también con las arquitectas, los arquitectos, con ingenieras e ingenieros electromecánicos. Hay que mencionar que con el uso de las impresiones 3D, se puede lograr una reducción del material del desperdicio casi a cero, toda vez que por esta boquilla en la impresora, sale el material que justamente se requiere para vivienda. Sin embargo, todavía esto le faltan más desarrollos tecnológicos. La parte de las instalaciones, el equipamiento, el mobiliario, lo que son las ventanas, las puertas, todavía se tiene que hacer mediante obreros. Pero alrededor de la tecnología de la impresión 3D, por lo que una vez que se integre perfectamente nuestras prácticas de construcción diarias, este impacto pasará. Y pues hay altas expectativas y grandes esperanzas en la impresión 3D para facilitar el trabajo con los detalles y también hacer los edificios más artísticos. En esta foto pueden apreciar ustedes la construcción de una casa en Bélgica de dos pisos, 90 metros cuadrados, lo cual se logró en un tiempo récord de tres semanas y se logró reducir el 60% del costo contra una vivienda construida de una manera tradicional. Bueno, hay que estar prevenidos, ¿no? Todo esto de la implementación de la tecnología en la construcción va a disminuir con el tiempo el uso de la mano de obra, ¿no? Y aquí quisiera mostrar algo que leí hace poquito en un libro de Andrés Oppenheimer, que en un estudio que hizo Oxford, en los próximos 15 años, el 40% de los trabajos que conocemos van a desaparecer. Y todo esto de la automatización traerá una revolución laboral fuerte no solamente en el sector construcción, el cual no va a estar exento, dado que los robots o estas impresoras 3D pueden trabajar tres turnos por día, no toman vacaciones, no toman descansos. Sin embargo, cabe aclarar que la tecnología no trae desempleo, sino genera empleo. Ahora lo que pasa es que en lugar de dedicarse a la manufactura, se pasa a la mente de factura. Y recordemos cuando Ford empezó a construir los vehículos, las personas que operaban las carretas empezaron incluso a quemar carretas, vehículos en protesta porque iban a quedar desempleados. Bueno, todas esas personas pasaron ahora a trabajos mejores o a trabajos de mecánicos para los nuevos vehículos, a diseñar nuevos vehículos y demás. Entonces, la tecnología no trae desempleo, al contrario, genera empleo pero logra ese paso de la manufactura a la mente de factura. Cabe aclarar que las curvas de adaptación a los nuevos empleos, con esto de los robots, puede ser una curva lenta, ¿no? Pero ahora, en un futuro, los trabajadores de la construcción ahora pasarán a darle mantenimiento a todo esto. Y también se va a requerir que los nuevos ingenieros, los nuevos ingenieros, pues tengan también conocimientos de robótica y de otro tipo. Y como ya lo mencioné anteriormente, trabajen de manera coordinada en un trabajo colaborativo con arquitectos, ingenieros electromecánicos y demás. Otra de las tendencias en el sector de construcción es la domótica. ¿Qué es la domótica? Es el conjunto de tecnologías aplicadas al control y a la automatización inteligente de la vivienda, que permite el uso eficiente de la energía y además aporte a la seguridad y confort de los usuarios. ¿Qué nos permite la domótica? Pues en la parte, como ya lo mencionaba, de ahorro energético, tener una iluminación inteligente, la climatización, el control del agua caliente, de los electrodomésticos, disminuir la parte de riego en las áreas verdes, monitorear los consumos, pero también aporta... a la seguridad. ¿Qué permite? La vigilancia automática de personas, animales, de los bienes, controles de instrucción, las cámaras de vigilancia, detectores de incendio, fugas de gas, inundaciones, fallas o picos en la corriente. La domótica también nos facilita los elementos, el manejo de los elementos del hogar a las personas que tienen alguna discapacidad. Bueno, la domótica, ¿qué es lo que hace? Convierte al hogar, a una vivienda en un hogar más confortable, a través de la gestión de dispositivos y actividades domésticas. La domótica permite abrir, cerrar, encender, regular electrodomésticos. Por ejemplo, aquí podemos ver en esta imagen que estoy proyectando, lo que pareciera una pantalla, pero que puede calentar y calienta justamente donde se coloque la olla. Uno puede seleccionar la superficie, la temperatura, cuánto tiempo y solamente esa zona se está calentando. En el resto de la pantalla, ustedes pueden estar consultando lo que es la receta, el tiempo que lleva en cocción y demás. También mediante otros tipos de dispositivos, a través de dispositivos podemos gestionar la climatización, la ventilación, la iluminación natural y artificial, controlar las persianas, los todos, las puertas, las cortinas, el suministro del agua, el gas, electricidad y demás. Permite también que tengamos un control y una supervisión remota de la vivienda a través de los teléfonos, de las computadoras. También nos permite conocer o tener una recepción de las anomalías, información sobre el funcionamiento de los equipos, de las instalaciones que tengamos en el hogar. Además, permite el tratamiento y manejo de imágenes, sonidos, de visión, multi-room. Por ejemplo, pueden ustedes ver en esta imagen, pueden consultar ciertas cuestiones sobre consultoría de la alimentación, la dieta, alarmas de salud, asistencia sanitaria. Pueden ver de manera virtual cómo se les vería un vestido, el maquillaje y en general pueden realizar bastantes actividades sobre el hogar, comprar, vender, gestión de cuentas bancarias, teletrabajo, teleenseñanza que están tan de moda, acceso a la información, consultar libros, bibliotecas, periódicos, información meteorológica y demás. Entonces, ustedes como futuras y futuros ingenieros, ingenieras, tienen también que pensar cómo va a ser toda la gestión de esta parte para adaptar los edificios, las viviendas de una manera más inteligente a la domótica. Y nuevamente lo repito, trabajar de manera colaborativa con arquitectos, ingenieros en sistemas, arquitectas y demás. Otra de las innovaciones es el uso de drones. Esto sin duda es un gran aporte a la industria de la construcción. Les voy a hablar en específico de un drone, el Phantom 4RTK, que puede hacer planimetría, curvas de nivel, ortofotos, control terrestre GPS, nubes de puntos 3D, modelos de elevaciones, DTM, DSM, mediciones aéreas, volúmenes, secciones, perfiles, seguimiento en obra. Antes, el drone Phantom requería que el piloto o el usuario tuviera conocimiento de los puntos de control, conocimientos avanzados de topografía. Sin embargo, con los últimos avances que se han tenido, ya realmente el piloto no requiere de tanta ayuda de los topógrafos. Ya con este drone, con estas últimas versiones que han salido del drone, se requiere una menor cantidad de puntos de control. Antes, colocar los puntos de control era un dolor de cabeza, además del tiempo que implicaba colocarlos. En un kilómetro, antes había que poner 20 o 40 puntos de control para tener una mejor precisión del vuelo del drone. Ahora, con estas nuevas versiones del Phantom 4RTK, se reduce solamente a tal vez un mínimo de 5 puntos de control. En un tiempo de vuelo de 30 minutos, pueden cubrir hasta 7 kilómetros, una gran área. Además, las aplicaciones que ya traen estos nuevos modelos de drone pueden memorizar dónde se quedó en un plan de vuelo. Y si, por ejemplo, llevaran dos baterías, pueden cambiar la batería, el drone regresa al punto donde se quedó y puede continuar con otros 7 kilómetros. O sea, en el lapso de unas dos horas, hora y media, fácilmente pueden levantar 14 kilómetros. Algo que con un levantamiento topográfico convencional, pues llevaría días. Estas cederones tienen una precisión de 1 a 12 kilómetros. Incluso se les puede instalar una especie de módem para tener esa precisión. Cuando no hay conexión, pues podemos utilizar una estación RTK. Ahora, ¿cuánto cuestan estos drones? Nosotros son alrededor de 6 mil dólares, más los software. Se requieren dos software, básicamente, el B4B, que nos sirve para hacer toda la planeación de los vuelos y demás. Y ya para procesamiento de la información, podemos trabajar con el AutoCAD Recap. Esto es algo que estamos utilizando en el estado de Guanajuato, en la Secretaría de Infraestructura y Movilidad, para hacer algunos levantamientos topográficos de carreteras, de puentes. Lo utilizamos también para la supervisión y el control de obra. Ya con estos drones, en lugar de estar haciendo secciones a cada 20 metros, igual pueden decir, tenemos una precisión mayor todavía de 1 a 2 centímetros, 1 centímetros, sí, pero la sensación se hace a cada 20 metros y para sacar volumetrías, se hacen promedios. Con el drone, ustedes tendrían prácticamente todo el andamiento de su camino, por así decirlo, sí, con tal vez unas precisiones, en elevaciones, pero pueden sacar una mejor cuantificación de los volúmenes. Por ejemplo, en una obra, lo que se puede hacer es, cada que van realizando una capa, digamos, una excavación, primero haciendo lo del terreno natural, luego cuando hace una excavación, cuando van colocando la subbase, la base, la verdad, pueden ir haciendo este tipo de vuelos, y de esa manera ir cuantificando, de una manera más precisa, los volúmenes de terras y estados que se están colocando. Eso es para quedarse, y como se los mencioné al inicio, va a ser de bastante utilidad en la parte de la topografía. Por ahora parte, en la Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible, los cuales reconocen la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades, tenemos los siguientes. El primero de estos objetivos del desarrollo sostenible que deben de tener en cuenta ustedes como ingenieras, como ingenieros, al momento de diseñar cualquier tipo de edificación o infraestructura, son los siguientes. Número uno, poner fin a la pobreza. Número dos, poner fin al hambre. ¿Qué significa esto? Buscar la seguridad alimentaria, promover una agricultura sostenible. Número tres, garantizar una vida sana. Número cuatro, garantizar una educación inclusiva, de calidad y promover el aprendizaje permanente. Número cinco, lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres. Y esto es algo que ya ha incrementado bastante en la obra, un sector que anteriormente era un sector con una mayor participación de hombres. Ahora ya hay una gran apertura y también dentro de las licenciaturas una gran cantidad de compañeras y futuras ingenieras civiles. Tenemos que seguir abonando a este objetivo número cinco de lograr una igualdad de género. El número seis es garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y su saneamiento. El número siete, garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. El número ocho es promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. Hay que buscar pasar de la manufactura a la mente factura. En el número nueve, hay que construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación, que es uno de los objetivos de este ciclo de conferencias. En el número diez, hay que buscar reducir la desigualdad entre los países. En el número once, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. En el número doce, tenemos que garantizar las modalidades de producción y consumo sostenibles. En el número trece, hay que adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. En el número catorce, tenemos que conservar y utilizar sosteniblemente los océanos. En el número quince, tenemos que proteger, establecer y promover el uso sostenible de los bosques, de los ecosistemas y evitar la pérdida de la biodiversidad. En el número dieciséis, promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitando el acceso a la justicia. Y, por último, en el número diecisiete, revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Bueno, muchos de estos objetivos de desarrollo sostenible los tienen que tener en cuenta al momento del diseño de las infraestructuras, de las edificaciones, de la planeación de las ciudades. Y, bueno, hay diferentes maneras de utilizar o tener prácticas respetuosas con el medio ambiente. Vamos a hablar de varias de ellas. En esta imagen podemos ver cómo se pueden colocar celdas solares, fotovoltaicas y demás para el ahorro de energía. En la parte de edificación, hay diferentes tipos de certificaciones internacionales. Una de ellas es la certificación LED, que por sus siglas en inglés significa liderazgo en energía y diseño ambiental. Es una certificación internacional desarrollada por el US Green Building Council para evaluar la sustentabilidad de los edificios con parámetros objetivos y cuantificables. En base a estándares internacionales, se toma en cuenta el comportamiento medioambiental desde el diseño, la construcción y la operación. y se busca obviamente que las viviendas tengan los menores costos de operación, ahorro en el agua y energía. Entre los factores que se toman en cuenta en esta certificación LED son el sitio, que sea un sitio sostenible, el ahorro de agua, la eficiencia energética, la selección de los materiales, la calidad ambiental interior, la innovación en el diseño y hay diferentes certificaciones o acreditaciones que se dan para los edificios. La máxima es la Platinum que en base a estos estándares que comentaba es alcanzar entre 80 a 110 puntos, la oro de 60 a 79, la plata de 50 a 59 puntos y el certificado de 40 a 49 puntos. Pero lo más importante siempre es buscar, más que buscar una certificación de tenerla que sí vale la pena tenerla pegada en el edificio porque eso incluso permite hasta que tenga una mejor plusvalía hacer un edificio sustentable. Pero hay que buscar que desde el diseño se considere en todo esto. Para lograrlos, ¿qué se requiere? Primero se requiere un comisionamiento, que es esto, es un procedimiento de aseguramiento de la calidad que garantiza que los estándares de eficiencia y ahorro energético del edificio se tomen en cuenta desde su diseño, dudo la construcción e instalación del mismo y en la operación. Otra de las partes que se requiere tener es un modelo energético, que no es otra cosa más que una herramienta que permite evaluar opciones de diseño para lograr el mejor rendimiento energético en los edificios. Para ello, hay diferentes tipos de software. Hay que tomar en cuenta también en esto los materiales sustentables, materiales sustentables que nos permitan minimizar el impacto ambiental de los materiales que se usan en la construcción. Esto por la extracción, el procesamiento, el transporte y el mantenimiento de los materiales. Y ya lo mencionábamos en una de las primeras tendencias internacionales que el uso de prefabricados o modular puede ayudar a minimizar este tipo de impactos ambientales. en México tenemos ya 10 edificios con certificación latín. Los más recientes que tenemos es la Torre Vancomer en la Ciudad de México en Paseo de la Reforma, en la cual dentro de sus logros tiene un 25% de ahorro en agua y un 40% de ahorro en electricidad. Tenemos también la Torre Virreyes en Lomas de Chapultepec, en la cual se colocaron paneles solares, reductores de agua y sistemas de recolectores de agua en las azoteas y un sistema para reutilizar el agua. Y tenemos también la Torre Capital Natural Office en Nuevo León que aprovecha la luz natural y también ayuda a reducir las emisiones de contaminantes. En la parte de certificaciones como la de Green Road Rating System que es una herramienta para medir y certificar el desempeño de la sustentabilidad para la infraestructura de transporte. Este sistema está basado en cinco áreas centrales con diferentes ponderaciones como lo vemos en pantalla. Una de ellas es el medio ambiente y el agua que aquí tiene que ver con cómo conservamos el hábitat, cómo es el uso de la tierra, el manejo del suelo, la calidad de la vegetación, la conservación del agua, el tratamiento de los aceites y contaminantes que se realizan en la construcción de la cartera y eso tiene una ponderación del 26%. Por otra parte están los materiales y diseño que tiene una ponderación del 21% donde se maneja qué cantidad de contenido es reciclado y recuperado. Esto lo podemos hacer también en los pavimentos al retirar la carpeta asfáltica y antifresado se puede reincorporar en una base negra y así estamos ayudando a reutilizar, reciclar un material y evitar que se generen impactos ambientales por la extracción, transporte y demás de un nuevo material para las bases. Tenemos también que en este criterio utilizar materiales locales, considerar el diseño de todos los materiales del concreto en el caso de los puentes del pavimento que sea de larga duración y usar productos preferentemente que tengan declaraciones medioambientales que sean respetuosas del medioambiente. También dentro de las actividades de la construcción que tiene una ponderación del 18% tenemos que tomar en cuenta la salud y seguridad en la zona de trabajo, el proceso de calidad que se sigue la eficiencia del combustible en los equipos, las emisiones al aire, el uso del agua, que la construcción sea acelerada, que terminen las obras antes, que la mano de obra sea justa con un buen pago y calificada y que se propicie el desarrollo económico local. En la parte de accesibilidad ahí debemos de tener en cuenta las auditorías de seguridad, que se tenga una conectividad multimodal con ciclovías, con el transporte público, de equidad, pero también algo muy importante es que se tome en cuenta la escenografía y la estética en las carreteras, que también genera una reducción del ruido y un transporte activo. Por último, en cuanto a la creatividad y el esfuerzo con un 17%, pues, que se tengan en cuenta ideas innovadoras, que se mejore el rendimiento, que se tomen en cuenta valores locales y que el equipo que lleve a cabo desde el diseño, la construcción y la operación sea un equipo calificado. Y como en la certificación anterior, que también se hablaba de la certificación de LID, pues, también existen diferentes niveles o reconocimientos dependiendo de los puntos que se junten, platino, oro, plata, perdón, oro, bronce, o un reconocimiento especial como siempre verde. Bueno, ahora les quiero hablar de tendencias internacionales en la gestión de los proyectos de construcción. A muchos nos enseñan desde las escuelas a hacer el gerenciamiento de la obra con un diagrama de Gantt, que eso es como de 1800, aunque se popularizó en los años 30, 1930. Nos enseñan a administrar una obra con la ruta crítica, algo de 1950. Algunos todavía hemos aprendido la teoría de las restricciones aplicada en proyectos de construcción donde podemos decir que hay que identificar cuáles son los aspectos más críticos porque, como dice el dicho, la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. en 1992 salió el Lean Construction de lo que ahorita les voy a hablar más adelante. Por otra parte, en 1995 salieron los proyectos, bueno, perdón, esta gestión de proyectos tipo Scrum, donde se hacen diseños rápidos, donde se hacen prototipos, y demás, que sí puede ser utilizada en el área de construcción, pero más en la primera parte del ciclo de vida, en la parte de lo que es todo lo que es diseño arquitectónico, estructural, instalaciones y demás, se puede trabajar mediante proyectos Scrum. En 1996 salió el PMI de Project Management Institute, que son con esta guía llamada PME Book, donde vienen las herramientas y estándares generalmente aceptados por todos los expertos para administración de proyectos, que al ser metodologías muy flexibles, pueden ser adaptadas para el sector construcción, y se han estado sacando después del 96 en el año 2000, 2004, 2008, 2013, 2015, actualizaciones de esta guía que ha empezado a ser utilizada en los proyectos de construcción. En 1997 se comenzó a utilizar la cadena crítica y a partir del año 2000 el Ads Planning, del cual es una herramienta también del Inconstruction que más adelante les hablaré. Si se fijan, hay una gran cantidad de herramientas para la gestión de los proyectos de construcción, sin embargo, todavía estamos muy casados con técnicas de 1950 de la ruta crítica para administrar proyectos cuando hay otras técnicas que no vienen a sustituir, sino vienen a complementar. Y esto debe de estar, debe de ser considerado dentro de las currículas en las escuelas de administración de proyectos de construcción y demás, este tipo de nuevas metodologías de las cuales vamos a hablar de algunas de ellas. Y por qué quiero comentarles esto? Miren, las obras de construcción generalmente operan entre el 55 y 60 por ciento de fiabilidad en la finalización de las tareas planificadas. Esto quiere decir que en todas las tareas planificadas para realizar en una semana se termina poco más de la mitad. Aquí en pantalla podemos ver un estudio que realizaron en el Reino Unido en la última década en la cual se dieron la tarea de ver qué obras terminan en la fecha que estaba pactada en un contrato. Y si se fijan el promedio es cercano al 60 por ciento. ¿Qué quiere decir? Que hay un 40 por ciento más de obras que terminan fuera de tiempo. Y esto lo podemos pasar a México y tendríamos resultados muy similares. Más del 40 por ciento de las obras en el país terminan fuera de tiempo. ¿Y qué es esto? Es por la manera en que estamos gestionando las obras. Todavía con diagramas de GAN de 1930, Ruta Crítica de 1950, cuando hay otras nuevas metodologías que nos pueden ayudar a ser más preventivos. Y quiero comentarles ahora de la inconstrucción. Primero que nada esto quiero presumir esta foto es del puente Hilario Medina que se está construyendo en la ciudad de León, Guanajuato, donde se está aplicando este sistema de la inconstrucción para la gestión de la construcción de la obra. ¿En qué está basado? El sistema de producción está basado en el sistema de producción de Toyota que nace como una nueva forma de gestionar la construcción de proyectos en específico para las obras denominada Lean Construction. La construcción es esbelta denominada Lean, significa sin grasa, es un proceso continuo de eliminar el desperdicio, cumplir o exceder todos los requisitos del cliente, centrarse en todo el flujo de valor, perseguir la perfección en la ejecución de un proyecto, además de ser una forma de diseñar. Este sistema de producción me va a permitir minimizar el desperdicio de materiales que se cumplan los tiempos pactados para la construcción de una obra y obviamente un esfuerzo mayor para generar valor. Lean, se dice que es una filosofía que está basada en mejorar el sistema productivo, en los principios de valor contra desperdicio, tiene varias herramientas que ahorita hablaremos de algunas de ellas, la 5S, Value Stream Mapping, los informes A3 para soluciones de problemas, LATS Planner System, y al final de cuentas lo que busca esta filosofía es implementar o que quede una cultura en las organizaciones, un liderazgo basado en el coaching, la gestión del cambio, el trabajo colaborativo es la base de esta filosofía Lean Construction y si se fijan durante esta presentación para la aplicación de otras tendencias internacionales en el sector construcción, les he comentado reiteradamente que se requiere un trabajo colaborativo entre diferentes sectores, no solamente entre ingenieras, ingenieros, con arquitectas, arquitectos y demás. en construcción de métodos no son una desviación, bueno, más bien son una desviación de los métodos tradicionales, no vienen a sustituir otras herramientas como la ruta crítica y demás, sino más bien vienen a complementarlos, pero su adopción requiere cambiar el comportamiento de las personas. Entre dichas herramientas y técnicas tenemos el LATS Planner System, ahorita hablaremos de él, tenemos el BIM, tenemos el Virtuan de SYNC Construcción, Interact Project Delivery, Lead Project Delivery y Target Value de SYNC. Para mayor información de este tipo de herramientas y metodologías, les recomiendo el libro que ustedes pueden apreciar en la pantalla, 10 claves del éxito para la implementación de LISC Construcción de Juan Felipe Ponce Iván Rubio, el cual es gratuito y lo pueden buscar en internet. Bueno, quiero hablarles del sistema LATS Planner System, el sistema del último planificador, el cual está basado en la adopción de compromisos. Miren, ¿cómo inicia? Tradicionalmente, ¿cómo hacemos en una obra? En una obra hacemos un programa de trabajo, a veces desde algo muy sencillo como un diagrama de GAN a una ruta crítica, esta a veces sale de la persona que realiza los precios unitarios, al hacer en Neodata, en Opus, en alguno de estos software, al hacer el presupuesto, genera todo un programa de trabajo. Y de ahí empieza la obra y como ya les dije, de acuerdo a los estudios que hicieron en el Reino Unido, hasta máximo un 60% acaba en tiempo. En verdad, terminan después. ¿A qué se debió? Pues se debe entonces a una mala planeación, a una mala programación de la obra. El LATS Planner System dice, tienes que empezar al revés, a planear desde tu última actividad en la obra que prácticamente es la limpieza para la entrega al cliente, y de ahí hacia atrás hasta tu primera actividad que podría ser la topografía. Pero al hacer este programa de trabajo, lo que requieres es que participen todos los involucrados en el programa. Tus proveedores, si vas a tener subcontratistas, tus supervisores, tus residentes, todos. Recuerden que el Lean Construction se basa en el trabajo colaborativo. Entonces, el programa no lo arma una sola persona con una sola visión, lo arman todos, y de esa manera se puede tener un mayor porcentaje de factibilidad en el cumplimiento de los tiempos de contrato. Bueno, una vez que ya se tiene este programa, tenemos actividades que se tienen que realizar semana con semana, ¿no? Un plan de producción semanal. Entonces, cada semana se tienen que hacer reuniones de trabajo para dos cosas. Uno, planificar las actividades futuras. ¿Cuáles son las actividades que voy a hacer dentro de seis semanas, dentro de cinco semanas, dentro de cuatro semanas? ¿Y qué necesito, qué restricciones tienen que tengo que empezar a gestionar desde el día de hoy? Ah, para hacer el movimiento de una torre de CFE, tengo que obtener el permiso, no lo voy a dejar para un día antes porque sé que tiene ciertos tiempos de revisión, entonces, desde ahorita lo empiezo a ver. Ah, tengo que traer estos cables, estos cables vienen desde Perú, entonces, de una vez hay que solicitarlos por todo el proceso logístico que debe tener para que dentro de seis semanas que se ocupen en campo, tenerlo. Entonces, nos ayuda a ser preventivos en lugar de ser reactivos esta metodología. De esta manera, vamos resolviendo las restricciones que van a tener mis actividades futuras en obras y también vamos eliminando actividades que no añaden valor. Pero por otra parte, vamos a revisar de la semana anterior las actividades que estaban planeadas, si se cumplieron o no se cumplieron y de esas actividades simplemente dividimos actividades que se cumplieron entre actividades programadas y vemos que tanta eficiencia tiene una obra. Se dice que una buena obra, por lo menos más del 60% de las actividades que estén planeadas por una semana se tienen que cumplir para que digamos que es una buena obra. Ahí tenemos una gráfica donde se muestra una obra donde no estaba implementado la Xplanet y a la mitad de la obra se empezó a emplear esta metodología y se lograron cumplimientos mayores. Ahora, de esas actividades que no se cumplieron, hay que analizar el por qué no se cumplieron, obviamente ya se vuelven problemas, ahí tenemos que ser reactivos, pero tenemos que ver que en el futuro no se vuelvan a cometer esos errores en las siguientes actividades y también llevar a toda una estadística, ¿no? ¿A qué se deben? A problemas en el diseño, problemas con los proveedores, problemas con los materiales, un proyecto ejecutivo deficiente, causas climatológicas, etcétera, etcétera, Ahora vamos a hablar de la tecnología BIM, el Building Information Modeling por sus siglas en inglés. Es un proceso enfocado en el desarrollo, uso y transferencia de un modelo de información digital de un proyecto de construcción para mejorar el diseño, construcción y operación de un proyecto. Esta es una metodología de trabajo cuya máxima eficiencia se logra al ser utilizada durante todo el ciclo de vida de un proyecto y cuando hablo del ciclo de vida de un proyecto es desde su concepción, desde que empieza la idea, los anteproyectos arquitectónicos, el cálculo estructural, el diseño de cimentaciones, las instalaciones, hasta posteriormente la construcción de sus diferentes fases, etapas y la operación. Todo ello trabajando de forma colaborativa e integrada. Nuevamente, nos tenemos que evitar nuestras cabezas que solamente existen ingenieros civiles, ingenieros, ingenieras. No, tenemos que trabajar de manera coordinada con los otros especialistas eléctricos, en agua, con las arquitectas, con los arquitectos, con los analistas de precios unitarios y demás. Nuevamente, el trabajo colaborativo. bueno, mediante el, y déjenme comentarles que ya también estamos iniciando en el estado de Guanajuato a implementar este tipo de tecnologías BIM, esta imagen que ven ustedes en pantalla es de, se implementó durante la construcción del puente paso inferior vehicular, el Pípila, en San Miguel de Allende, en lo cual este se tuvieron diferentes ventajas en la implementación del mismo como la interferencia de instalaciones y demás y al final todo este modelo se queda como un, como un, antes le llamamos los planos as-built donde podríamos ver cómo se terminó de construir la obra, si hubo algún cambio del inicio al fin. Bueno, ahora yo diría es un modelo as-built porque en ese modelo tridimensional podemos ver cuándo se coló un pilote, con qué resistencia de concreto, este, cuál fue su nivel de desplante, etcétera, 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 ¿no? Que eso nos puede servir después para la, la parte de mantenimiento que ahorita les, les, les hablaré. BIM, podemos tener el control detallado de las acciones, requerimientos y evaluaciones, esto a través de, de siete dimensiones, decimos que en BIM hay siete dimensiones. La primera de ellas es este, el modeling, o sea, un modelado tridimensional, eh, que representa la información básica del diseño arquitectónico prácticamente, obviamente, más lo que es la parte estructural, más lo que es, este, el diseño de, de instalaciones. Cuando hablamos de 4D, scheduling, este, es la adición de la dimensión del tiempo que nos permite controlar la eficiencia y duración de las fases de la ejecución de un proyecto. Comentaba, por ejemplo, en la parte anterior, podemos ir viendo en el modelo las situaciones, las perforaciones de los pilotes, los colados, el montaje de las traves y demás, y todo esto nos permite tener el diseño de un plan de ejecución. En, en la dimensión número 5, 5D, estimé, este, no es otra cosa más que el control de los costos y la emisión de, y la estimación, perdón, de los, de los gastos. Este, como ya sabemos en la partir del modelo tridimensional, cada uno de los componentes y elementos que tiene nuestra obra, podemos estimar su costo y llevar un control sobre la ejecución de la obra de cuánto se va requiriendo del flujo de caja para cada una de las, de las semanas, esto aunado al, al módulo 4 que es la, la programación. Y de esta manera el sistema nos permite definir las cantidades de materiales y los costos que se requieran cada día, cada semana, cada mes. En, la sexta dimensión sustentabilidad permite evaluar el comportamiento energético, este, desde las etapas tempranas. Ya lo veíamos cuando hablábamos hace un momento de estas certificaciones tipo LED para, para edificios sostenibles. Bueno, aquí se puede hacer desde el análisis energético, este, el seguimiento de los elementos sostenibles y por qué no aspirar a tener una certificación LED en, en la obra. Pero esto les digo, este, tiene que ser desde que nace el proyecto. Y por último, la séptima dimensión de mantenimiento que nos ayuda a tener un mejor control logístico para cualquier tarea de mantenimiento. Dado que con este modelo en 3D vamos a tener información precisa del estado de las instalaciones, las posibles fallas, cuándo se colocó el foco, cuál es la vida útil, de qué marca es, qué es lo recomendable y demás, para que así seamos también nuevamente preventivos. Sabemos que durante tales años van a estar a punto de acabar la vida útil, las lámparas y demás, pues hay que empezarlas a adquirir, a tenerlas en stock, cuáles son las características que tienen que llevar, etcétera, etcétera. Todo esto de la aplicación de BIM, en esta gráfica podemos ver la diferencia entre la aplicación o entre la forma de trabajo de BIM contra la forma de trabajo tradicional. Hacer un cambio en un proyecto de construcción ya una vez que esté ejecutada una obra por una interferencia de instalaciones, no se pasa alguna de las instalaciones por la tral, por la columna, hacer esas adecuaciones ya una vez que está en etapa de obra es muy caro, pero si todo eso lo podemos prevenir desde el diseño nos ayudará a terminar las obras a tiempo y con el menor de los costos. La tecnología BIM la podemos complementar con la realidad virtual aumentada. Esto nos puede dar unos beneficios sorprendentes. dado que es posible comunicar toda la información de manera fácil, intuitiva y transversal a todos los involucrados, nos da la posibilidad de visualizar una obra constructiva desde sus inicios en tres dimensiones y monitorear cada etapa de proyecto. Obviamente es una nueva tecnología, no es económica, tal vez han de cerca de un millón de pesos entre todos los lentes, softwares y demás que se requieren, pero ustedes podrían estar con esos lentes supervisando, viendo con realidad aumentada cómo va a ir el armado en las columnas, en las traves, cómo van las instalaciones y demás, en lugar de traer los planos de la manera tradicional. incluso ya para el mantenimiento también es muy útil esto, dado que se puede trabajar a distancia, no es necesario traer un especialista desde otro estado o desde otro país para darle el mantenimiento a un equipo específico, sino a través de estos dispositivos de cámaras y demás, la otra persona le puede estar dando instrucciones a un técnico con una mediana capacidad en el manejo de esos equipos de cómo hacer las reparaciones. Se puede trabajar entonces de una manera a distancia de una asesoría, pero también se puede adaptar a otro tipo de dispositivos como son los celulares, las iPad y demás. La realidad virtual y aumentada son el complemento de la modelación y coordinación de especialidades que nos van a permitir una mejora en la materialización de estos elementos complejos para tener una mayor agilidad y entendimiento de las obras, buscando siempre con ello mejorar la eficiencia y la eficacia en la construcción. Esas son algunas de las tendencias internacionales que hay en el sector construcción, algunas de ellas ya han llegado a México, otras incluso ya las estamos aplicando en Guanajuato. Quisiera comentarles rápidamente cómo están los escenarios económicos, porque si bien hay estas tecnologías, estas tendencias, pues tenemos que ver cómo está la economía. Los escenarios económicos para México no son nada favorables, todo apunta a una severa contracción económica que muchos anticipan ocasionada por la pandemia de COVID y el sector construcción no escapará de la misma. Como podemos ver en estos últimos años, ha bajado el valor de la producción en el país, en el sector construcción, antes incluso de la pandemia ocasionada por el COVID. Ya por el COVID prácticamente el sector construcción en el país está en los suelos. El presidente de la República presentó en el 2020 el Acuerdo para la Recuperación Económica, el cual contemplaba 39 proyectos con una inversión pública-privada por 297 mil millones de pesos. Esto representa el 1.1% del PIB nacional en la peor crisis que tenemos en la historia. Si recordamos algunas inversiones históricas en infraestructura, tal vez algunos de ustedes todavía no nacían, no iban haciendo. En 1994 se presentó una devaluación, una crisis económica en el país que muchos la conocimos como la crisis del tequila, donde el PIB cayó 6.3%. En ese entonces el presidente Ernesto Zedillo destinó 1.5% del PIB en infraestructura. Más adelante el presidente de la República destinó 3.5% del PIB para infraestructura. En el 2009 y aquí en la República se presentó esta gran crisis mundial debido a la burbuja inmobiliaria y como parte de una agresiva estrategia de inversión donde el PIB nacional cayó el 5.3%, el entonces presidente Calderón invirtió el 5% del PIB en infraestructura. En puertos, aeropuertos, vías férreas, carreteras y hospitales. Actualmente invertir el 1% del PIB suena algo pequeño y más si nos comparamos a otros países que también sufrieron esta pandemia por COVID y han hecho esfuerzos muy grandes para a través de la infraestructura mejorar las condiciones de sus países como es Chile que ha invertido del 6 al 7% del PIB en infraestructura o China que invirtió más del 10% del PIB. ¿Qué pasa en Guanajuato? En Guanajuato sabemos que esta rescisión que viene requiere de medidas extraordinarias para mitigar el impacto en el bienestar de las familias guanajuatenses y es por ello que nuestro gobernador Diego Sinoe Rodríguez Vallejo presentó el Plan Acción Guanajuato el cual contó con la participación de la ciudadanía y es la respuesta del Estado a la grave situación económica que se va a presentar en nuestro país en los próximos años y que debe de sentar las bases para una recuperación sólida sostenible e incluyente y rápida de la economía del Estado. ¿Qué se ha logrado? Si ustedes se fijan en la gráfica lejos de caer en el mes de marzo que inició la pandemia de COVID se hizo una inversión agresiva a través de este plan en la parte de infraestructura y mientras que el valor de la producción de las empresas constructoras en México cayó un 26% en la época de la pandemia en Guanajuato creció el 15% con lo cual Guanajuato al cierre del 2020 ocupó el segundo lugar nacional en el valor de producción generado por las empresas constructoras de la entidad solamente por abajo de Nuevo León pues bien hay un problema nacional en el sector construcción afortunadamente en Guanajuato el sector construcción no ha decaído como ustedes lo pueden apreciar en otros estados bueno en este ciclo de conferencias de ingeniería civil tiene como temática principal los materiales de construcción y la innovación que trasciende y quiero compartirles cinco habilidades que ustedes como ingenieras e ingenieros tienen que desarrollar para la innovación y para ello pues les recomiendo mucho también este libro que se llama el ADN del innovador ahí tienen los autores la primera habilidad que tienen que desarrollar como ingenieras e ingenieros es cuestionar por qué las cosas qué es cuál es la causa por qué qué pasaría si acuérdense cuando eran niños y le preguntaban a sus papás sus mamás por qué por qué por qué por qué lo mismo en todo lo que haga en su vida profesional en sus investigaciones y demás pregúntense por qué se está haciendo qué pasaría si o sea no porque se estén haciendo las las cosas quiere de cierta manera quiere decir que sean lo mejor puede que estemos haciendo las cosas bien pero también podemos hacerlas hacerlas mejores a veces hay que hacer una pausa dentro de los procesos no dejarnos ir con la frase de nos subimos a un tren de alta velocidad a veces hay que bajarle un poquito la velocidad para revisar si realmente todo lo que estamos haciendo es lo correcto otra de las habilidades que requieren para la innovación es la habilidad de observar de observar qué observar a las personas a los clientes a los procesos a las empresas a las tecnologías ya hablábamos ahorita de diferentes tendencias internacionales en el sector construcción bueno qué tecnologías hay y cómo lo podemos aterrizar a México a Guanajuato a sus empresas a las dependencias de gobierno a cómo pueden aportar las cámaras los colegios y demás no es muy importante siempre esta parte de observar y también en la parte de observar a muchos muchas muchos de ustedes les encanta viajar cuando vayan a otros países a otras ciudades vean cómo hacen las cosas y qué de eso lo podrían tropicalizar lo podrían aplicar en 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 su ciudad otra de las habilidades muy importantes que les recomiendo para la parte de innovación es el networking que no es otra cosa más que convivir con más personas fuera de sus de su círculo de amigos si ustedes están en un círculo de amigos una vez leí en un libro que decía uno es el promedio de las cinco personas con las que más se juntan entonces si ustedes se juntan con cierto tipo de personas que tienen algún tipo de gustos algún tipo de ideas y demás van a estar muy sesgados a ese círculo tienen que ampliar su red de contactos y esto es hablar con personas de mayor edad más experimentadas hablar con los más jóvenes con los nuevos que vienen de otros países de otras religiones con personas con discapacidad y demás para entenderlas siempre busquen convivir activamente con las demás personas yo siempre digo que una gran oportunidad para escuchar nuevas ideas para innovación es el momento de la comida de los almuerzos asistan también a conferencias ahí tienen dos grandes oportunidades una de aprender algo del expositor pero también de platicar con los con los asistentes no se trata solamente de intercambiar tarjetas sino generar pláticas escuchar nuevas ideas ustedes compartir sus ideas para que se dé posible ese networking y de esa manera ustedes tengan un contacto de una comunidad creativa una vez en una de las conferencias que asistí escuché una frase que me llamó mucho la atención que decía la mayor parte de los problemas de construcción no se resuelven con ingeniería se resuelven con trabajo colaborativo y ahí implica escuchar a otras personas economistas arquitectos comunicólogos etcétera etcétera formen esa comunidad que les ayude a aportar ideas y obviamente siempre busquen estar interactuando con expertos cuando quieran desarrollar una nueva una nueva idea otra cosa importante es experimentar si ustedes como ya lo mencionaba anteriormente salen de vacaciones observan algo esas nuevas experiencias que adquieran busquen cómo este aplicarlas a través de alguna prueba piloto y demás vean cómo funcionan las cosas los procesos las ideas descompónganlos en el ánimo de ver cómo pueden ser perfectibles cómo pueden mejorarlos y todo esto pónganlo en práctica de nada sirve tener una idea las ideas son para tirarse la basura las ideas hay que pasarlas a proyectos ponerlo en marcha y sobre ese proyecto piloto sobre esa implementación de un nuevo proceso de una nueva idea de un nuevo producto se va se va mejorando pero pónganlos pónganlos en práctica y la última habilidad más importante es la de asociación decía Steve Jobs cuando le preguntaban qué era la creatividad decía simplemente es conectar las cosas entonces eso que ustedes se cuestionaron eso que ustedes fueron y vieron en otro país en otra ciudad en otro estado que vieron en una conferencia que leyeron en un libro que salió de una plática que tuvieron con algún amigo en alguna conferencia que asistieron y demás tropicalícenlo asocienlo y este pónganlo en marcha para sus proyectos de innovación ahora bien ya para finalizar siempre me preguntan ¿y cuál es el futuro de la construcción? bueno para saber cuál es el futuro de la construcción hay que ver cuál es cuál es el presente qué tipo de ingenieras e ingenieros hay en la actualidad qué tipo de ingenieras e ingenieros se están formando en las escuelas y aquí quiero compartirles un libro que terminé hace poquito se llama Amplitud o Range de David Stepien donde nos habla de dos tipos de profesionistas los especialistas y los generalistas y los asocia a ciertos los compara con ciertos animales dice los cerizos por ejemplo son de mirada reducida saben de una sola cosa son profundos en lo que realizan pero limitados en otras palabras trabajan devotamente dentro de una tradición de una especialidad pero viven en un espacio reducido y por otra parte están los zorros que ambulan distintos campos y modifican la amplitud pero no son particularmente especialistas en nada los especialistas producen conocimientos esenciales ven las reglas simples determinan las causas y efectos pasan bastante tiempo estudiando un problema sin embargo a veces cuando se pasa bastante tiempo estudiando un problema uno se vuelve más encerrado en sí mismo y por eso lo asociaba a un tipo erizo pero también por otra parte tenemos a los generalistas que son buenos colaboradores para intercambiar información ven la complejidad en lugar de la causa efecto la amplitud de los intereses tienen ciertos hábitos de lectura y no se especializan en nada bueno nada de esto quiere decir que los especialistas no son necesarios no al contrario son muy necesarios si tenemos prueba de ello a Einstein que pasó 30 años de su vida en una rígida búsqueda de la teoría del todo y además todos de algún momento a otro nos especializamos en una mayor o menor medida en algo ¿qué es lo que hay que buscar? un balanceo un balanceo entre estas partes si vemos ahorita que hay más investigadores y demás pues les puedo decir que el futuro de la construcción en México en Guanajuato va a ser la tendencia hacia nuevos materiales de construcción y demás si tenemos estudiantes futuros profesionistas generalistas donde si tal vez se especialicen medianamente en algo o en varias cosas pero tengan esas habilidades para intercambiar información para cuestionar para observar y demás pues entonces lo que tendremos en el futuro de la construcción en México en Guanajuato es tal vez otro tipo de nuevas tecnologías procesos constructivos y demás todo depende de lo que ustedes elijan ser las dos cosas son completamente buenas por último recuerden que los innovadores suelen ser personas con un alto grado de especialización en al menos un área y algunos conocimientos básicos en una gran variedad de materias pues esto es lo que les quería compartir muchas gracias y pues para cualquier duda, comentario aclaración que tengan al respecto muchas gracias por su acertada participación a continuación daremos lectura a las preguntas e inquietudes por parte de los participantes a través de nuestra compañera Lisbeth Lara buenos días señor Jero Ponce por parte de nuestra compañera Guadalupe Sierra nos preguntan ¿la domótica ya es aplicada en algunas partes de México? de cierta manera o sea no es en totalidad esto que les presenté domótica tal vez es lo más más atrasado en el mundo o sea se han hecho algunas casas muestra y esto es en Japón pero de alguna manera se empieza a aplicar algo de la domótica ¿no? hasta con el simple hecho de tener cámaras de seguridad en tu casa y que desde tu celular puedas monitorear lo que te esté pasando que te llegue una alerta si hay algún movimiento cercano a tu casa ya se ha aplicado en ciertas maneras la domótica sin embargo es a un nivel amplio hay más tecnologías que se podrían ir adaptando en muchas casas se puede tener el control de la iluminación la automatización de las presiones y demás si hay muchos ejemplos en México pero uno que abarque todo esto que les mostré no ahorita solamente algunas casas tipo en Japón muchas gracias por parte de nuestro compañero José Madalupe nos hizo la pregunta de ¿cuándo explotará el fenómeno de los robots en el trabajo en México? y si llega a suceder ¿quiénes serán los beneficiados? bueno ya los robots ya están siendo utilizados sobre todo en la industria automotriz ya no es algo nuevo y vamos el beneficiado siempre tiene que ser la persona para mí es muy triste ver una persona haciendo trabajos manuales en lugar de hacer algo para los que estamos destinados que es pensar cómo mejorar y si volteamos a ver a los tigres asiáticos Singapur Corea del Sur Japón China ellos apostaron a dejar de hacer trabajos manuales por tener una mejor educación de calidad y de esa manera las personas empezaron a hacer desarrollos tecnológicos que generaron los crecimientos de estos países entonces realmente los beneficiados pues son todas las personas que se ven obligadas a capacitarse y hacer un mejor uso de sus mentes a sus manos claro que como ya lo mencioné la curva de adaptación cada vez puede ser más lenta al empezar a usar robots y dejar de utilizar trabajadores manuales ellos entonces se tienen que empezar a capacitar para en un futuro ser o los mecánicos o los ingenieros ingenieras que desarrollen ahora los los robots muchas gracias ingeniero y ya como para finalizar tenemos una última pregunta de parte de la doctora Marcela leyes en términos económicos la domólica en México sería aceptada estaría al alcance de la población clasificada como clase media como todas tecnologías y como cualquier innovación que hay y luego generalmente también las innovaciones disruptivas hay tres momentos ¿no? subirse al principio es muy caro pero son los serían los primeros subirse a la mitad el costo es mediano en tiempo mediano o adoptarla al final donde al final pues ya no eres los primeros pero el costo es más bajo obviamente si la la domótica en un inicio sería algo caro su adopción tan solo las cámaras de seguridad en vivienda no es algo económico pero como toda tecnología con el tiempo va a tender a bajar acuérdense cuando salieron las televisiones costaban ochenta mil cien mil pesos las de pantalla plana el cd y demás y ahora pues son muy son muy económicas este como como toda tecnología con el tiempo va a tender a bajar pues obviamente buscando lo que este marca en los objetivos del desarrollo sostenible o la agenda 2030 que todo mundo tenga acceso a los mismos recursos muchas gracias ingeniero al contrario muchas gracias a todas y todos ustedes y que tengan un excelente día que no nos hagan que no nos hagan un excelente día Gracias.